Logro entender Que yo siempre he sido tuyo Exclusivo Debes saber Que preste mi cuerpo extrañas No lo mire Tal vez me alimenta del ego Hijo de miedo No sé En pocas palabras De su ubicación Yo soy tu generación A pesar de las noches Mil aventuras Pude curarme Yo soy tu generación Me quieres amor Y quiero todo Y tu espíritu cariño Tú eres tu Y me llame No sé No sé No sé No sé No sé No sé Gracias.